Nuevo video desde Anderson Pérez, señores, vamos a estar trabajando en todo lo que fue la victoria de Subriel Matías ayer en Minneapolis, Minnesota. Señores, Subriel Matías se convierte en nuevo campeón del mundo, señores. Nuevo campeón para Puerto Rico en las 140 libras versión Federación Internacional de Boxeo. Lo termina logrando Subriel Matías deteniendo, sí señores, deteniendo a Jeremías Ponce en apenas cinco capítulos después de cambiar el temporal durante ese primer round donde se le complicaron las cosas muchísimo a Subriel después de que Jeremías Ponce tuvo un comienzo vertiginoso, señores, pero vamos a entrar en detalles. Vamos a entrar en detalles de todo lo que fue esa gran noche de boxeo ayer en Minneapolis, donde se termina coronando el orgullo de maternillo, señores. Subriel Matías pudo sobrevivir, señores, pudo sobrevivir a un comienzo tremendo de Jeremías Ponce para convertirse en campeón mundial deteniendo a Jeremías Ponce en cinco rounds, señores. Tremendo lo de Subriel Matías. Subriel Matías, tenemos que decirlo, tenemos que decirlo. Esto pareció conmocionado después de ese primer capítulo. Muchos pensamos que Jeremías Ponce iba a salir un poquitico más conservador, pero la verdad que fue de mucho vértigo el comienzo de Jeremías Ponce, quien tomó el control de las acciones de inmediato en ese primer round. Abrumó a Subriel con muchos golpes. Subriel se quedó ahí mismo aguantando, capeando el temporal. Y finalmente, yo creo que sufrió Subriel en ese primer round. Yo creo que en el tercer capítulo también se le complican las cosas a Subriel. Yo creo que Subriel gana bien en round dos y round cuatro. Y en el round cinco, donde incluso Subriel lo lleva a la lona, ahí comienzan los mayores problemas para señores, para Jeremías Ponce. De verdad, fue una noche tremenda, fue una noche sólida para Subriel Matías, que como les decía, aguantó a pie firme todo lo que le puso Jeremías Ponce, quien marcó el ritmo del combate en ese primer capítulo. Yo creo que logró igualar de alguna manera Subriel Matías en el round dos. En el round tres fue un round de muchísimo vértigo para cualquier lado, pero creo que Ponce se lo lleva por muy poco. El round cuatro para Subriel, señores, y vimos definitivamente una guerra, señores. Después de que termina el round número cinco, no sale para el round seis. No sale para el round seis Jeremías Ponce. Algo que definitivamente sorprendió a algunos. Otros piensan que estuvo bien lo que sucedió. Otros piensan que estuvo bien lo que sucedió. Pero como dijo el mismo Jeremías Ponce, es mejor un minuto antes que un minuto después de su esquina lo conocía. Y yo creo que no hay nada que decir. Mientras duró fue una guerra. No se pudo, decía Jeremías Ponce, pero lo importante es que está bien. Lo vimos mandándole saludos a la familia. Pero lo de Subriel, señores, tremendo. En un evento que fue una triple cartelera de Premier Boxing Champion en el Armory en Minnesota, donde 4.700 personas, señores, vieron cómo se coronaba, señores. Vieron cómo se coronaba campeón mundial el orgullo de maternillo, señores. Vieron cómo se coronaba campeón mundial el orgullo de maternillo Subriel Matías, señores. Una de las postales que dejó Subriel Matías después de la pelea dijo que estuvo esperando ese momento por muchísimo tiempo. Sabemos que fue un campamento largo de Subriel Matías en México bajo las órdenes del Pandanájera. Y dijo Subriel Matías que cree que había despertado, señores, de un sueño. Siguió diciendo Subriel, tal vez pueda decirte cómo se siente mañana, pero ahora mismo es un sueño hecho realidad. Termina coronando, señores, Subriel Matías. Una tremenda actuación. Yo creo que muchísimos lo esperaban y sobre todo el fanático boricua, la gente de boxeo, los el gremio del boxeo en Puerto Rico. Yo creo que esperaba bien esta pelea, señores. Yo creo que Jeremías Ponce no se la puso fácil a Subriel Matías y terminó haciéndolas de cambio. Esta fue la primera derrota de Jeremías Ponce. 30 victorias, una derrota, 20 nocavos, peleador de 26 años. Señores, Jeremías Ponce comenzó durísimo, conectó 28 de 96 golpes en el primer round. Un barrajo ofensivo tremendo de Jeremías Ponce. Subriel Matías pudo capear el temporada de Subriel Matías y dijo incluso Jeremías Ponce en el primer asalto salía a tratar de atrapar a Subriel, pero es un peleador duro y sabía que esta pelea iba a ser muy dura. O sea que ambos peleadores estaban convencidos de que iba a ser una pelea totalmente en extremis, que iban a tener que sufrir para llegar a la victoria. Subriel Matías llegó a su victoria número 19 como profesional con 19 nocavos. Peleador se reagrupó, yo creo que después de ese primer round hizo las cosas muy bien, retomó el control de manera dramática en el segundo capítulo y comenzó una batalla campal por adueñarse del centro del entarimado. Ambos se golpearon, vimos a un Subriel Matías lastimando a Ponce con un gancho de izquierda en ese round número 2. La acción continuó sin parar. Matías, Subriel poco a poco fue adueñándose de la situación. En el round 3 intercambiaron metralla pesada. Algunos vieron ganar a Ponce, yo vi ganar a Ponce cerrado en número 3, pero pudo haber ido del lado de Subriel Matías también. Después que finalizó el quinto asalto, Subriel Matías se armó con una ráfaga tremenda de golpes, señores. Una ráfaga tremenda de golpes que definitivamente lastimó a Jeremías Ponce. Y ese fue el desenlace final. Yo creo que la esquina de Jeremías Ponce toma la decisión correcta. Sin dudas creo que la esquina de Jeremías Ponce toma la decisión correcta. Incluso dijo Jeremías Ponce, Subriel es un boxeador muy fuerte. Me golpeó, o sea, vimos una mano que llegó de Subriel Matías en ese round número 5. Y fui a la lona, perdió un poco la estabilidad incluso de palabras del propio Jeremías Ponce. Dice que se recuperó, pero que era demasiado tarde, señores. Yo creo que estuvo bien la detención en cierto sentido. Creo que no hay por qué correr tanto riesgo. Estaba siendo golpeado de manera tremenda, de manera brutal. Estaba siendo golpeado, señores. Jeremías Ponce y termina, termina siendo una gran victoria. Más adelante y vamos a, vamos a ver, vamos a ver también por aquí cómo estaban las tarjetas. Vamos a ver por aquí también cómo estaban las tarjetas, señores. Dice que, por lo menos no, lo que reflejan las tarjetas oficiales es que Subriel estaba delante en las tres tarjetas hasta el momento de la detención, 48-46. 48-46, así la tenían los jueces. Yo creo que estaba por ahí. Había una diferencia de un par de rounds, pero yo creo que por ahí iban las cosas. Incluso el propio Subriel Matías dijo, yo quería noquearlo. Quería noquearlo en el sexto asalto. Así que fue una sorpresa que detuvieron la pelea. Pero hasta el propio Subriel Matías se sorprendió. Dice que en el quinto round sabía que ya lo tenía lastimado y iba por él en el round número seis, cosa que no sucedió porque la pelea fue detenida. Según los números de compugos, señores, Subriel Matías conectó 137 de 398 golpes para un 34%. En el caso de Jeremías Ponce conectó 111 de 405 para un 27%, más efectivo en los porcentajes de Subriel Matías. El primer round endemoniado de Jeremías Ponce, pero después se quedó un poco y Subriel comenzó a poner el ritmo. Después de que llegue el momento de la coronación, Subriel Matías dijo bien claro, lo dijo bien claro, que quería enfrentarse al campeón del Consejo Mundial de Boxeo, señores, Regis Progreis. Incluso lo dijo de esta manera, Regis Progreis, voy por ti, soy campeón mundial ahora, te prometo que vengo o vendré a lastimarte. Dijo Subriel Matías también que a Progreis le gusta hablar mucho, pero que él mantiene la misma mentalidad. Quiere ir a lastimar a Regis Progreis, incluso eso nos lo había dicho también a nosotros aquí en el boxeo urbano. Yo creo que de cualquier manera una victoria tremenda de Subriel Matías baralló muchísimo en el primer capítulo, aguantó campeón temporal, aguantó ese barrajo ofensivo de casi 100 golpes tirados por Jeremías Ponce, logró tomar el control y terminó acertando 137, 398 Subriel Matías para el 34%. Señores, un 27% de Jeremías Ponce, quien se queda corto, pero mostró muchísima determinación. Sabíamos que esta pelea iba a ser una gran pelea, señores, solamente por los números que nos mostraban ambos peleadores. Ambos peleadores nos mostraron números tremendos y cuando tú ves que tienes dos peleadores que lanzan sobre 70 golpes por round y que además de eso reciben sobre el 30% de los golpes que le lanzan, tú puedes intuir que vas a ver una guerra. Ahora, en este caso, si siguió Subriel promediando eso desde el punto de vista ofensivo, también Jeremías Ponce. Ahora, el que siguió permitiendo sobre el 30% de los golpes que le lanzan fue Jeremías Ponce, porque Subriel aceptó casi el 34% del total de todos los golpes que lanzó. Jeremías Ponce yo creo que lo intentó, pero no pudo. Se quedó corto, pero demostró mucho coraje este peleador argentino. Señores, tenemos nuevo campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Su nombre, Subriel Matías. Señores, el orgullo de maternillo. En la cartelera también salieron airosos Elby Rodríguez. Le ganó en 10 rounds, para mí, en la tarjeta de Anderson Pérez, 97-91. Incluso hubo un juez que la vio empate 94-94. Yo creo que ganó bien Elby Rodríguez, incluso anotándose un par de knockdowns sobre Joseph Adorno. Y en la pelea, diríamos que no llenó todas las expectativas de los asistentes, de los 4.700 fanáticos que asistieron al Armory. Fue la victoria de Jamal James en su regreso, después de un despido de 16 meses, derrotando al Beto Palmeta. Señores, se quedó corto el argentino también contra Jamal James. Dos derrotas de Argentina ayer en esa cartelera en el Armory, en Minnesota. Este es el Boxeo Urbano Network, señores. Yo soy Anderson Pérez. Mañana lunes regresamos con muchísimo más. Este es el Boxeo Urbano Network. Nos vemos.